El amor es bueno Cuanto es amor, amor, amor Apasionado entierno Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que el amor, amor, amor La luz es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice de todos En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuanto es amor, amor, amor A quien te pongo el fuego Te quiero así, así, así Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir No valdría la pena 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 En el amor, 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 la luz es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti como en un juramento Que se dice de Dios en el nombre de Dios Y creo así, 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 porque el amor es cierto Cuando es amor, 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 la luz es un tormento Y creo en ti, en ti como en un juramento Y creo así, 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 porque si así no fuera Como abriga la plena de un momento vivido ¡Gracias! Gracias 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 Gracias